La conocida presentadora Ligia Roca decidió emular a una famosa cantante ya fallecida con su vestimenta. ¿Quiere conocer de qué se trata? Pues acompáñenme a lo más importante del espectáculo para este día. Yo soy Héctor Acosta, acá en FAMARAT. Iniciamos este lunes de Famosos Nacionales con la tierna foto de la pareja del momento, Larisa Vega y su novio Víctor López, quienes disfrutaron de una escapada a la playa. Aquí vemos a Larry al natural, muy guapa por cierto, al lado de su amado. El modelo y ex-míster El Salvador Billy Calderón como siempre muestra mucha piel en sus fotos en las redes sociales. Esta vez fue en la ducha, donde solo con una toalla muy abajo dejó boquiabiertas a sus fanáticas. Billy sabe que sus seguidoras le agradecen este tipo de contenido. ¿Y necesita ayuda para arreglar cosas en la casa? Pues no desespere, Yulisa Ventura le va a ayudar. La cantante salvadoreña publicó una foto donde, armada con un taladro y una escalera, se convirtió en toda una máster en la carpintería. Majo Alger se unió al grupo de celebridades que usó el conocido filtro cambiador de género de Snapchat. Acá está la muestra de cómo se vería ella si fuera hombre y lo que puso en su post fue si las mujeres le harían caso si fuera chero. ¿Y cómo se mantiene en forma Doña Olga Miranda? Pues la conocida presentadora dedica parte de su tiempo a la cocina y, como vemos, también hace pilates. Una muestra de que no hay edad para mantenerse en forma. Y hoy, ¿en quién lo usó mejor? Ligia Roca contra la mismísima Selena. La recién casada Ligia optó por un jumpsuit plateado que recordó al que usó la fallecida reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, en su último concierto en el Astrodome de Houston, solo que de color morado. Las comparaciones no se hicieron esperar y queremos que esta vez nos ayude a decidir quién se mira mejor. Esperamos entonces que nos ayude a decidir quién lo usó mejor, si Ligia o Selena. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana y visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar su cabello o su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima y yo soy Héctor Acosta.